¿Qué es el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Este sábado se eligió al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una agrupación que reúne a más de 90 organizaciones que, junto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conforman el bloque fundacional de una nueva coalición nacional opositora. Veinte meses después de la insurrección cívica autoconvocada, el Movimiento Azul y Blanco está demandando más organización territorial, liderazgo y conducción política a través de esta anunciada Coalición Nacional Democrática, una coalición opositora que deberá ser inclusiva para sumar nuevas fuerzas políticas y sociales y para neutralizar a sectores que hoy apoyan al régimen y para capitalizar la solidaridad internacional. El desafío de esta coalición, que necesariamente debe ser diversa y plural, será conducir una estrategia de lucha popular y nacional bajo un programa de reformas democráticas para llenar el vacío de poder que está dejando la crisis del régimen y cambiar el balance de poder. Y ese cambio empieza por practicar en casa mecanismos democráticos de selección de liderazgos y, eventualmente, de candidaturas a cargos de elección popular para erradicar la enfermedad del caudillismo. En la acera de enfrente, Ortega se mantiene en el poder por la fuerza de las armas, con el respaldo de la policía, los paramilitares y el ejército. Ordena y manda, pero ya no gobierna. Y al perder capacidad para restablecer sus viejas alianzas políticas, económicas y sociales, nunca podrá restituir su capacidad de gobernar. Su objetivo estratégico para continuar en el poder es impedir a toda costa la consolidación de esta unidad nacional opositora. Ortega cuenta con un arsenal de incentivos para promover su reforma electoral con los partidos colaboracionistas, pero no puede dividir a la oposición azul y blanco en dos y hasta tres bloques electorales si el liderazgo nacido de la rebelión de abril se mantiene cohesionado. Una división de la oposición le permitiría a Ortega imponer el peso de su minoría política ante un electorado disperso e incluso perder una elección y seguir gobernando desde abajo por la fuerza y el chantaje. En cambio, con la unidad opositora, se garantizaría no solo ganar una elección, sino que el nuevo gobierno democrático obtenga mayoría calificada en las urnas con un mandato inequívoco para desmantelar las estructuras dictatoriales con apoyo de la comunidad internacional. En este año 2020 que comienza, vienen tiempos duros, tiempos de crisis e incertidumbre en torno al desenlace de la crisis de la dictadura. Pero serán también días mejores, días de esperanza para un pueblo sufrido que como ha proclamado el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En el momento en que perdió el miedo, comenzó el cambio, un cambio que ya es irreversible. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.